Bueno. Cansado te ve, ¿no? Me pareció un semblante medio como que agotado. Coincido con vos. No debe ser nada fácil dirigir a un equipo grande como independiente, ¿no? A pesar de que viene a ser una buena campaña, justamente creo que el hincha del rojo esperaba, o espera que en esta temporada, por lo menos se pueda clasificar una Copa Internacional, que pueda volver al lugar que ha sabido ocupar siempre Independiente. Y me quedo con la palabra búsqueda. Y ya está Nico Brujo, con el escudo del rojo de fondo. ¿Cómo te va, Nico? Nico, me quedo con esa palabra. Con la búsqueda y con que tees, a pesar de que han pasado cuatro fechas, todavía parece no encontrarle la vuelta al equipo, ¿no? ¿Cómo te va, Goss, Franco? ¿Cómo estás? Un abrazo. Bueno, un placer estar con ustedes. Sí, y de hecho así lo reflejan también la cantidad de variantes que ha hecho de partido a partido. De la primera fecha a la segunda, de la segunda a la tercera, y de la tercera a ayer, que fue la cuarta, fueron seis las modificaciones. Antes habían sido menos, pero entre dos y tres cada partido. Sumado a esto que en tres de los partidos hizo cambios en el entretiempo, entonces me parece que todo esto data de que Tevez, en esa búsqueda del once ideal, si se quiere, o de una base, hasta ahora no lo ha encontrado. Y me parece que ese es el gran problema de Independiente. Él habló del problema de la generación de juego, y en esto yo coincido. A Independiente le falta mucho de mitad de cancha hacia adelante en cuanto a la creatividad, en cuanto a servirle a los delanteros para que tengan situaciones de riesgo. Y ayer que se dio un partido en el cual el contexto cambió rápido, porque esa expulsión de Souto a los pocos minutos hizo que el partido cambiara, que Independiente tuviera que ser más protagonista, tuvo situaciones, es cierto, pero en líneas generales no hizo un buen partido. Y yo creo que eso es lo que le preocupa tanto al hincha de Independiente. Porque recién hablaba con alguien y decía, hoy el clima en el mundo Independiente está como si no tuviera siete puntos de doce, como si tuviera dos, pareciera, ¿no? Bueno, está bien, hay que ser exigente, me parece. En algún punto, siempre con respeto. Exigente, pero también realistas de la situación, ¿no? Por eso me llama la atención que se dio un ambiente tan difícil entonces, ¿no? A lo largo de la historia el hincha Independiente siempre ha sido exigente. A ver, fue el propio Tevez que dijo, esta es mi pretemporada, este va a ser mi equipo. Y tal vez el hincha esperaba que en el arranque la idea de juego por lo menos se notara un poco más. Pero, bueno, me parece que el tema del nivel futbolístico es lo que hoy preocupa y ocupa al cuerpo técnico. Lindos desafíos por delante para Independiente y también para Nico, por supuesto, con la actualidad del rojo como siempre. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Por favor, un placer. Un abrazo. Bueno, nos quedamos con la lluvia nosotros, nos quedamos en la becadera. Sí, nos mojamos un poquitito, ¿no? No, trajete el paraguas, por favor, ¿eh? Traje el paraguas. Nico nunca abre el paraguas, él es preciso siempre con la información, nuestro compañero no es un hombre de paraguas, el querido Nico Brusco. Pero, bueno, hay que abrir los paraguas o ponerse, si no, ¿cómo estarán los vendedores de las cositas que se ponen? ¿Cómo se llaman esos plásticos transparentes? Los ponchitos. Las capitas, los ponchitos, claro, en los alrededores del cilindro, porque, viste, que llueve y salen, emergen. Sí, 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 no, ellos saben, están preparadísimos. Claro. No sé qué tan preparados estén nuestros compañeros que están ahí, habrán ido con paraguas. Seguramente, algún productor amigo siempre lleva algún paraguas en el camión de transmisiones de ESPN. Mirá, ay, 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 lo veo. Al local, a Tomás Dávila, está con una chaqueta empapado, Lealves también, pero bueno, disfrutando de la antesala de un clásico fantástico. Lo bueno es que hace calor, ¿no? Por suerte. O sea, yo hace calor igual, ¿no? Yo digo que es una hermosa noche para jugar al fútbol. ¿Quién no soñó en jugar con este clima? De acuerdo, de acuerdo, Gurí. Yo coincido, ¿eh? Coincido con el Gurí. Nada más lindo que jugar al fútbol con lluvia. Una barrida, sí. Los que estén viniendo a la cancha, les recomiendo. No, no, pero para jugar al fútbol. No se va a tener cuidado del Gurí, de tirarla afuera, de barrer. No, para jugar al fútbol, la campa rápida. Tomi, para jugar al fútbol con una cancha muy mojada, no sé, al Quintero se le va a complicar un poco, ¿o no? Bueno, pero a ver, un remate de larga distancia claramente puede marcar la diferencia. Un pique complicado para el arquero. Digo, estoy imaginando y pensando el partido. Los mágicos y los habilidosos como Juan Fertomi, no importa qué campos jueguen. Compañeros, volvemos en breve con ustedes porque nos cuentan que en este momento, al mismo tiempo, se va a jugar Vélez Gimnasia. Se está inundando el estadio. Atención, llueve muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. Vélez Gimnasia bajo la lluvia. Y el deporte como nos gusta y nos encanta la Fórmula 1 que se vive por la pantalla de Star Plus. Y estamos a la expectativa. Falta cada vez menos para que comience la temporada 2024. Y ayer ya hemos charlado con Pablo Esquilacci para comentar acerca de las presentaciones de los equipos. Y atención, con el Visa Cash App RB. Nuevo equipo, nuevo nombre. Ya existía. Antes lo conocíamos con otro nombre. Pero bueno, ya a los fanáticos de la Fórmula 1 se lo damos a conocer, ¿no, Pablo? Cambio por completo. Así es. ¿Cómo estás? Bien, Agos. Todo muy bien. Bien lo dijiste. Un nombre que seguramente va a quedar como de los más feos en la historia de la máxima categoría para un equipo. Pero como bien destacabas, el ex-Alfa Tauri, el ex-Toro Rosso, el ex-Minardi. Esa es toda la evolución histórica que ha tenido esta escuadra con sede en Faenza, en Italia. Pero la presentación se hizo en los Estados Unidos, en Las Vegas. Así que allí, a tus espaldas, también están los pilotos encargados de tratar de poner este auto más alto en el Campeonato de Constructores. Recordemos que hasta último momento parecía que se iban a quedar entre octavo y novena posición. Pudieron, gracias a unos puntos que sumaron tanto Richardo como Zunoba sobre el final, dar un salto de calidad. Pero no se conforman con eso porque la idea, en base a cómo se diseñó este auto, es poder estar permanentemente peleando un puesto entre los cinco mejores y algún podio. Richardo dijo, un podio solo en el año no me convence. Si soy regular durante la temporada y termino dentro de los cinco mejores, perfecto. Pero sí, se quiere llevar algún trofeo el piloto australiano en esta temporada 2024 que realmente, desde que comenzó el mes de febrero con la Fórmula 1, ha tenido de todo. Bueno, vamos a ver la presentación entonces. Los invito a ver la presentación de este nuevo equipo y después le vamos a preguntar a Pablo justamente a ver qué opina del auto, qué expectativas hay. Es el segundo equipo de Red Bull. Le vamos a hablar un poquito de cuestiones técnicas también. Esta fue la presentación. Sponsors no le faltan, ¿eh? Bajo ningún punto de vista. Y me parece que visualmente o estéticamente Pablo tiene alguna similitud con el RB19, ¿no? En cuanto a los colores. Bueno, haciendo también referencia ese RB a Red Bull, ¿no? Que ya lo tiene directamente dentro del auto. Exactamente. Desde el punto de vista técnico, todos los que vieron el auto dijeron este es el Red Bull del año pasado. Claro. Nada más que con los colores que van a identificar ahora al Visa Cash App RB. Es difícil nombrarlo el equipo realmente. Pero independientemente de si tiene algún parecido, se asemeja al auto del año pasado, era lo que te comentaba antes. La intención es que el equipo pueda dar un salto de calidad. Seguramente alguno de otra escudería va a decir, ¿pero cómo? ¿Puede un equipo satélite tener un auto igual que el equipo principal? Ya en el pasado, el equipo Racing Point había tenido algo muy parecido a lo que era un Mercedes y también se puso allí un punto, ¿viste? Como decir, ¿cómo puede suceder estas cosas? Pero después no pasan a mayores, quedan dentro del mundillo de la Fórmula 1. El tema es que el auto, cuando vaya a la pista, verdaderamente pueda demostrar si es un Red Bull y realmente puede competir en las primeras plazas con estos dos pilotos que decíamos, Richardo y Zunoda. Un Richardo que, después de lo que le pasó el año pasado con una lesión, que lo dejó bajo el auto, con varios pilotos que también se fueron alternando en la conducción de ese coche, porque recordemos que había arrancado de Briss hasta que entrara el australiano. Después estaba Liam Lawson, que hizo una muy buena faena en tan pocas carreras, sumando incluso algunos puntos. Bueno, el que permanece allí como la bandera del equipo sigue siendo el japonés Zunoda, que tiene un carácter muy especial. Cuando se enoja el japonés, hasta es ofensivo con sus mecánicos y con la gente de su equipo. Tiene carácter. Por lo menos con ese carácter, ¿no? De la calentura del momento no queda bien parado. Pero de todas maneras, Zunoda es un piloto rápido y creo que con Richardo pueden hacer una buena dupla para que, en definitiva, podamos ver a este equipo peleando en los primeros puestos del campeonato mundial. Así que ahí está la situación como está planteada desde el aspecto técnico e incluso del deportivo. Bueno, pensaba en Richardo, ¿no? Un piloto muy experimentado que me parece que tiene la posibilidad ahora, Pablo, de poder demostrar o poder volver a su mejor nivel, a sus mejores años, en un auto que, bueno, me parece que va a dar que hablar o que la idea, por lo menos, me imagino por parte de Red Bull, es que pueda potenciarse porque quieren seguir creciendo, ¿no? En cuanto a Red Bull, con Verstappen, por supuesto, en la cabeza, como primera marca, no en la primera juguería y con la segunda también, visionarse. Yo creo que, primero que nada, si uno empieza a ver el nivel de los sponsors que se han sumado, indudablemente se cree mucho en el equipo y en la performance que pueda lograr. Por otro lado, el equipo también sabe de la necesidad de sumar buenos puntos, de ser de los que esté peleando en las primeras posiciones o por lo menos la mitad de la tabla. Creo que acá lo que se está en juego es cuarto, quinto y sexto lugar. Ahí están donde tanto este equipo como McLaren, como Aston Martin, como Alpine tendrán una lucha muy, pero muy cerrada. Me parece que en estos cuatro encontraremos quienes pueden ser los que sigan, ¿no? La tendencia siempre marcada por Red Bull, por Ferrari, por Mercedes. Así que hay muchas expectativas y mucha esperanza para que este equipo, entonces, pueda realmente ser protagonista. Y como bien marcabas, un Daniel Richardo que tal vez en esta temporada tiene que demostrar por qué llegó a ser ganador de grandes premios, por qué se mereció un lugar en el equipo Red Bull en su momento, por qué fue sindicado como uno de los pilotos con mucho futuro, pero que lamentablemente, al igual que otros grandes que han pasado por la máxima categoría, no han tenido o no han caído en el momento justo y en el lugar indicado, ¿no? Porque en su momento lo tuvo a Sebastian Vettel y después cayó nada más ni nada menos que un tal Max Verstappen. Bueno, y hablando de grandes, pensaba en grandes premios y en grandes circuitos y la buena noticia en las últimas horas tiene que ver con Silverstone, ¿no? Hay muchos fanáticos de escudería, fanáticos de pilotos y también fanáticos de diferentes circuitos de la Fórmula 1 históricos como lo es Silverstone. Exactamente, porque recordemos que en 1950 en el trazado británico se llevó a cabo la primera carrera en la historia de la máxima. Allí ganó Giuseppe Farina. Hoy, uno de tus pilotos favoritos y no el más favorito que tenés, Lewis Hamilton, tiene el récord de ocho victorias en este escenario que se destaca por su velocidad. Claro, es su casa y aparte porque en definitiva es un circuito que tiene características muy especiales en cuanto a curvas de alta velocidad. es un circuito realmente fantástico, icónico, mítico y por supuesto 10 años de renovación no es para cualquiera. Así que Silverstone continuará en los calendarios de la máxima categoría para los fanáticos que les gustan este tipo de trazados tan tradicionales pero también para los pilotos que suelen aceptar que estos son los grandes desafíos que hay que lograr vencer. Bueno, y te quiero preguntar también por una situación de la que se ha hablado mucho en último tiempo y tiene que ver con Christian Horner y esta denuncia y esta situación que él está atravesando ¿qué es lo que pasó? ¿por qué está denunciado? ¿y cómo puede continuar este proceso? Porque seguramente bueno, en el caso de que se comprueben determinadas cuestiones lo va a afectar y a él y al equipo pensando en el futuro. Bueno, esperando por supuesto que se esclarezca y que sea justicia si es verdad lo que han denunciado. Por supuesto que Christian Horner está negando absolutamente todos los cargos de esa conducta inapropiada que aparentemente ha tenido con una empleada del departamento de competición. Algunos medios dicen que le enviaba fotos a través de Whatsapp o de mails pero Christian Horner en todo momento dijo que nada que ver eso no ha sucedido de hecho hoy hubo una reunión aparentemente todos pensaban que iba a ser en Milton Keynes en la base del equipo sin embargo se dice que estuvo reunido con la gente de las altas esferas de Red Bull en Londres y bueno la decisión todavía no está tomada parece que va a ser difícil que antes del día 15 cuando se presente el equipo de este año puedan tener resuelto el tema dicen que no es una cuestión de poder porque algunos decían lo están acusando a Christian Horner que es de los team principal el que más temporadas lleva en ese cargo desde el 2005 hasta ahora es el que más años ha cosechado en la función y al mismo tiempo no solamente lo ha logrado por méritos propios sino también porque ha llevado al equipo a grandes conservaciones en campeonatos de pilotos y constructores con Sebastian Vettel y con Max Verstappen o sea sabe elegir muy bien sabe dirigir muy bien sabe gestionar muy bien a mí me extraña mucho lo que está pasando pero como te decía en algún momento la cuestión de poder de quién es el que manda indudablemente desde la muerte de Macechis que fue el fundador del equipo quedó ahí como algo acéfalo entonces decían que gente de Red Bull que heredó ese poder quieren justamente también manejar lo que es el equipo de Fórmula 1 pero según algunos comentarios no pasa por allí la cuestión y entonces aquí es donde el nudo parece difícil de desatar ¿qué pasó Christian Horner y esa es la gran pregunta que hay que dilucir la semana que viene no es la presentación entonces del equipo Red Bull ojalá por supuesto que haya luz sobre esta denuncia porque lamentablemente ocurre en muchos lugares de trabajo y muchas mujeres lo sufren verdaderamente o sea que ojalá que haya luz y que se haya justicia en el caso que sea comprobado en el caso de que haya sucedido por supuesto bueno Pablo esperemos la próxima semana encontrarnos con buenas noticias con más presentaciones de equipo nos vamos a aprender el nombre de la nueva escudería para todos los fanáticos de la Fórmula 1 y nos reencontraremos seguramente a partir del lunes para seguir charlando de lo que se viene vienen Aston Martin el lunes Ferrari el martes tenemos también ese día a McLaren y el 15 a Red Bull así que mirá si todavía tenemos presentaciones para disfrutar no solamente aquí en Sports Center sino también ya metiéndonos con el mundo de la Fórmula 1 próximamente con el show de la Fórmula 1 en Star Plus excelente tendremos para entretenernos en la próxima semana muchas gracias Pablo abrazo grande y buen fin de semana igualmente adiós Lleva llévame en tu bicicleta o lleme Franco llévame en tu bicicleta como están en Colombia no se habla de otro tema en Colombia y no es para menos porque el Tour Colombia aparte volvió después de tantos años así que es todo un acontecimiento para los amigos colombianos sin dudas si todos estamos la verdad que disfrutando lo que estamos viviendo en nuestro país vecino con etapas muy peleadas además y además con muchos kilómetros y todavía queda mucho por recorrer con grandes ciclistas pero te parece que los contactemos a los especialistas para que nos cuenten que ha pasado en la cuarta etapa mejor me parece perfecto compañeros vamos te tengo que cambiar de tema drásticamente porque tengo que decirte que ya están los pasajes a Las Vegas ah ya está ya llegó todo nos vamos a Las Vegas no me encanta no hay entradas para el Super Bowl no importa pero vamos a estar ahí porque se va a vivir por nuestra pantalla además eso porque queremos verlo por Star Plaza por supuesto a las 8 de la noche empieza la transmisión por ESPN 2 también por Star Plaza y viene el partido entre Kansas y San Francisco Kansas o San Francisco voy por Kansas porque en realidad pensándolo bien quiero que gane el novio de Taylor Swift tenemos un informe hay un informe porque se viene a gran final el Super Bowl vamos gran informe abrazo compañeros abrazo para los compañeros para Renato para Chava y en un ratito sigue esto ya está ya está Frank Canepa listo porque ahora es Sports Center claro siempre habrá un Sports Center más siempre por ESPN y por Star Plaza ahora mismo nosotros nos vamos a cenar ahora y seguimos en la programación porque hay muchísimo deporte muchísimo más así que buen fin de para todos adiós Frankito nos vemos chau 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 chau